Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en el mid-season del season final, del mid-season de The Walking Dead. Vamos a ver con qué nos encontramos esta semana, pero tendremos un parate, y en ese parate vamos a ver Fear The Walking Dead. Así que vamos a seguir con zombies por un rato, y además, ya que estamos hablando de zombies, vamos a arrancar a partir de la próxima semana All of Us Are Dead, la serie coreana de Netflix, que también tiene muchos zombies. Muchos. Está mirando la cámara. Uy, eso es Hilltop. Lograron entrar a Hilltop. Pero Lance no parece muy contento, así que no deben haber encontrado a Maggie. It's only cute for me, ¿vale? I promise. Hilltop parece que se quedó sin amiguitos, con todo lo que sucedió en estos meses. I'll be back before you know it. ¿Vale? En este tipo de vida, es necesario decirle a su madre que la amás. Siempre hay que decírselo. Pero en un mundo con zombies, tenemos que hacerlo más rápido. Porque nunca sabemos cuándo es la última vez que la vamos a ver. Si están con sus madres cercas, díganles que las aman. Cosas que uno lee a la mañana, apenas se levanta. O morimos nosotros, o se mueren todos ellos. O arrancamos las cosas bien, como corresponden, pero... Si siguen susurrando, así es peor, chicos. Eso es bueno como para ocultar el sonido. El código más misterioso que se les podía haber ocurrido. Le está dejando al hijo. Es lo más importante que tiene. Es lo más importante que tiene. Es bíblico todo lo que está sucediendo. Finish. And head back. I'll be back, sir. We'll head back. Finish. ¿Significará matarlos a ellos y volver a casa? ¿O no llegamos a ese punto todavía? Parece como si los estuviesen rodeando. ¿Me da la sensación a mí? ¿Me hace bifocal hermoso? Son soldados entrenados. Está bien que les hayan disparado por lo menos una vez a cada uno. Parecen store troopers, pero no son store troopers. Tendrían que usar a la serpiente. De una. La serpiente. Podría estar siendo como una analogía a soltar a The Father y usar a la serpiente como la tentación del diablo. Como que la mano que lo está guiando a Gabriel no es la de Dios ahora. ¿Te puedo matar yo? ¿O te puedes matar ellos? No te ibas a ir vivo. ¡Mirá! ¡Ahora! Porque no sabían a dónde tenían que ir, solo se movían. Estaba dándole la última oportunidad a Pamela de hacer lo correcto. Pero no, solo le importan las apariencias. No quiero que él se muera. Creo que estaría bueno tener un poco de felicidad para Lidia. No porque me importe su felicidad, la de él. Sino que me gustaría que Lidia pueda por fin disfrutar la vida. ¡No, no! Yo lo he visto. ¡No! No está bien. No está bien. ¡Ja! Sí, la verdad es que Hilltop no parece estar en las mejores condiciones Como para arriesgar su vida por Porque literalmente se cae a pedazos esa casa Está podrido, hay humedad, ya murió Hay que destruir y volver a construir Creo que el chico de las flechitas va a morir Porque al principio vimos unas flechas En el piso ¿Queda solo ella del equipo? No, hay más No me acordaba el nombre Bueno, ya sabe quién es Deben tener tres sonidos para zombies Pues estoy seguro que lo escuché la semana pasada Creo que el que debería matarla Es Darrell Él está trabajando con gente que está siendo marginada por el sistema ¿Estamos haciendo eso? Y sí El problema es que si uno está escuchando eso Y un zombie hace silencio Es porque el zombie ha muerto Entonces ¿Quién mató al zombie? Que hay mucho silencio Sin el zombie Creo que le disparó Por lo menos una vez Pero no puede seguir disparando Porque no tiene muchas balas Maggi No me molestaría que Lía a mí Pero quería Verte morir O que la veas matarte Por estas cosas fallan los villanos O los héroes también En caso de querer vengarse a poco Porque no hacen las cosas rápidas Buscan como una Un mensaje detrás Listo La pierna Que tiene herida Lo que tiene Lía Es que está oficialmente entrenada Yo creo que Maggi aprendió Un spin-off Un spin-off Un spin-off Maggi tiene un spin-off ¿Quién fue? Darrell Les dije Darrell tenía que matarla Me hubiese gustado Que Lía vea Que Darrell Eligió a su familia Pero es un poco De eso que hablamos Hace segundos Que de hacer todo poético Es lo que termina Provocando Que pierdas Entonces te disparo Desde la espalda Ni te enterás Quién fue Pero Fin Que preciosa es esta mujer Que buena esta música Parece algo hecho por Tampoco podemos volver a Alexandria Ramin Y hacen como que tomaron Hilltop Terrible esto De las banderas Uy Fueron atrapar a los De Oceanside Bueno Este fue El mid-season final Estuvo bien La verdad es que estuvo Muy bueno El enfrentamiento final Era un poco Lo que queríamos Y creo que Funcionó Pensé que iba a pasar Algo como mucho más No sé Como drástico Algo que yo les comenté Durante Lo que fueron Estos primeros episodios Es No veo un conflicto Externo fuerte Que ponga en peligro Lo que están haciendo Pamela Y su familia En ese lugar Y parece que eso va a ser El tema de la próxima temporada Que recién se empieza a Preparar En este último Tramo Con un montón de gente Decidida a Desenmascarar A las personas malas Y no solo eso Sino también Gente que fue Excluida O marginada Por El gobierno Está tratando De Poder Levantarse Rise up Así que Todo eso Me gusta muchísimo Pero es algo que veremos La próxima temporada Yo realmente Pensé En esto Bastante Durante los Anteriores episodios Porque No sé si me ocurría Una manera De involucrar A Pamela Y todo su lugar El Commonwealth Con el resto Y no había manera No había manera De que eso suceda Porque va a ser un tema Para El último tramo De la serie Que es lo que veremos En el próximo regreso De The Walking Dead En lo que es la resolución Del conflicto externo Quedó Parcialmente Resuelta Porque había un tema Que había que resolver Que era A Lía Lía en el comienzo De todo este tramo De final de serie Tuvimos Tuvimos el cierre De la pelea Con su familia Y entonces Ella quedó Viva Y quedó Dando vueltas En los alrededores Así que había que terminar Con su historia Me parece que estuvo Todo muy bien armado Como les dije Durante la reacción Siento que Cuando un personaje O los mayores problemas Que tienen los villanos De las series Es que hacen todo Demasiado personal Quieren que todo Tenga una poesía Mucho más grande De la necesaria Entonces En vez de Meterle un tiro a Maggie E irse feliz Por lo que hizo Lía Quiso primero matar A toda la gente Que Maggie ama Y después Recién matar a Maggie Y dejarla viva a Maggie Es un problema Porque va a querer Sobrevivir Y demostró que quiere hacerlo Y demostró que lo hace siempre Y que tiene más gente Que vos Y Llegó Darryl Y te mató Que Te mató sin decirte Ni siquiera Lía Detenete Llegó Y te mató Entonces Darryl Y Los guionistas Funcionaron En lo que vos No lograste Que es Limpiar tu herida Terminando todo Rápido Con un disparo No funcionó Darryl lo hizo Y ganamos Realmente No hay mucho más Para decir de este episodio No hay mucho más No se me ocurre Nada más Para comentar Creo que lo que más me gusta Es este comienzo De perdón Hacia Negan Sabemos que Maggie y Negan Van a encarar Una nueva serie O termine The Walking Dead Que va a ser un spin off The Walking Dead Que no se de que se va a tratar Pero Si yo tendría Que imaginarme algo Siento que al final Del día Vamos a recuperar Todo lo que es nuestro Y vamos a tomar Control del gobierno No se si nosotros O quizás Mercer Pero vamos a tomar Control de todo este Problema que está sucediendo Vamos a crear Nuestras comunidades En conjuntos Como lo quería Lance Pero obviamente En base a un sistema De gobierno diferente No un sistema De gobierno clasista Sino un sistema De gobierno equitativo Para todos igual Así que Esa es la salida Porque es lo mismo Que les dije En el video anterior No podemos Olvidarnos De que afuera De los muros Es todo un caos No podemos Volver a la vida Que vivíamos antes Solo porque Tenemos la excusa De la protección Necesitamos Seguir siendo Igual de Compañeros Igual de Solidarios Que éramos Cuando estábamos Afuera Así que Creo que eso es A lo cual vamos a llegar Y Maggie Junto con Negan Y probablemente Herschel Y Annie Quizás Con su pequeño bebé Van a viajar A encontrar Gentes O a encontrar Comunidades Pero no sé Cómo funcionaría Eso Ya lo hablamos También En los últimos Videos No sé Cómo funcionaría Todo eso Pero A lo que voy Es Si ellos Se quedan Acá Sigan con The Walking Dead Temporada 12 Pero si no siguen Y se van Ahí sí Las cosas cambian Porque tendría Que ser otra serie Pero si se van Y no vuelven Jamás O si se van Y no se quedan Quietos En ningún lugar No sé No sé Cuán importante O cuán interesante Podría ser la trama Porque por lo general Lo que más interesante Tiene The Walking Dead Es cuando tenés que Defender tu hogar Aunque también Las primeras temporadas Cuando tenían que Buscar un hogar Estaba bueno Pero no es el objetivo De la otra serie Salvo que lo que ellos Quieran en la otra serie Es encontrar un hogar Construir un lugar Y unirlo A lo que ellos Hacen con El El Common O como se llame Common Wolf Vamos a ver como sigue Todo en el próximo semestre Lance Al final del día Puso las banderas De su hogar En Alexandria Hilltop Y Oceanside Así que Él cree que Tiene control Pero Sabemos que Los vamos a Destrozar Cuando haya que volver A Matar gente Así que Nada Vamos a ver como sigue todo En Unos meses ¿Les parece? Si les gustó el video Por favor Compartan Denle like Suscríbanse Me pueden comentar Abajo en los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costadito Como les dije Vamos a arrancar All of us are dead Para seguir con la manija De los zombies En Patreon Ya tienen algunos episodios Para ver Si quieren hacerlo Si no Esperan unos días Y van a tener acá El primer episodio Disponible en YouTube Y También La semana que viene Arranca Fear to Walking Dead Así que También vamos a Estar aquí pendientes Para el regreso De Alicia A nuestras pantallas Así que Nos vemos Chau chau